Otra bomba estallará en el PRI. Construido sobre los restos de un antiguo cementerio, la sede del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional hoy asemeja a un olvidado camposanto, donde solo se escuchan los lamentos de almas en pena, llorando por lo que destruyeron y no volverán a recuperar. Quienes ahí quedan esperan un milagro caído del cielo para recuperar viejas glorias, pero no mueven un dedo para lograrlo. Kendor Macías y Leslie Atilano no se conforman con odiarse a muerte entre sí, sino que se encargan de mantener alejados a quienes algo pueden aportar. Y si no se aceptan entre ellos, a la sociedad ni la voltean a ver. No conocen su problemática ni les interesa. Su infinita soberbia los está llevando rumbo al despeñadero. Sonlayan los problemas hasta que les estallan en las manos. Tal es el caso de la propiedad del edificio sede de López Mateos, del cual, como don Ramón, ya deben muchos meses de renta que pretenden ser olvidada. Kendor Macías ha arrepentido hasta el cansancio la mentira de que Alito ya le envió recursos para ello y terminó por creerse sus propios embustes. El problema es que a la ley no le engañan. Y son muchos los que se verán pronto en problemas judiciales por este tema. La bomba está a punto de estallar.